Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren desactivar ya sean los mensajes, las menciones en TikTok y no saben cómo hacerlo, pues esto es demasiado sencillo y demasiado fácil, ¿no? Para esto lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Como primera instancia nos vamos a tener que meter a nuestra aplicación de TikTok y lo guiarnos a nuestra cuenta, ¿no? Para posterior hacer lo siguiente, nos vamos a dirigir en la parte de abajo donde dice perfil y esperamos a que cregue, ¿no? Después de todo esto le vamos a dar clic, bueno, botón aquí en el de los tres puntitos y nos van a aparecer las siguientes opciones en donde le tenemos que dar en donde dice ajustes y privacidad. Ya estando aquí dentro nos van a aparecer muchas opciones, pero nos tenemos que ir donde dice privacidad. Estando aquí nos van a aparecer las diferentes cosas que podemos desactivar, ¿no? Que en este caso pues son las interacciones. Por ejemplo, comentarios, menciones, mensajes directos, stories, duos, pegar, stickers, descargas, lista de siguiendo, videos que te han gustado, sonidos favoritos, etcétera, ¿no? Bueno, si queremos modificar de algún aspecto alguno de estos, pues le damos, por ejemplo, aquí en comentarios, ¿quién puede comentar? Pues lo tengo que todo el mundo. Ahora le puedo poner que ninguna persona pueda comentar, que solo los seguidores a los que yo también sigo me puedan comentar, etcétera. Podemos poner aquí en menciones que tenemos, bueno, no sé si se vio. Tenemos aquí que en comentarios, por ejemplo, ¿quién quiere, quién quiero o quién puede comentar todos mis videos? Tengo configurado que sea todo el mundo, pero podemos configurar que sea todo el mundo, seguidores a los que yo también sigo o que ninguna persona directamente pueda comentar mis videos, ¿no? Vamos atrás. Tenemos igual de parte en las menciones. En las menciones tengo que todo el mundo me puede mencionar, pero pues podemos cambiar a todo el mundo, personas a las que sigues, seguidores a los que también sigues, o que ninguna persona te pueda mencionar en alguno de los videos, ¿no? Y así con cada cosa que nos aparece aquí, por ejemplo, los mensajes directos. Mensajes directos me puede mandar todo el mundo, pero lo puedo cambiar a solo amigos recomendados, amigos, o que ninguna persona me pueda mandar mensaje dentro de la aplicación. Y de igual manera, aquí están todas las opciones que podemos modificar. Por ejemplo, que ninguna persona pueda descargar nuestros videos, que ninguna persona pueda ver a las personas a las que sé. A las personas a las que seguimos, que ninguna persona pueda ver los videos que te han gustado, etc. Y de esta manera, pues podemos acceder o cambiar los ajustes de la aplicación, los comentarios, mensajes, etc. Y bueno, creo que esto es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Adiós.